Bueno, hoy miren, hoy les quiero presentar lo que me enviaron el día de hoy, me llegó este regalo, bueno, cositas hermosas que saben que a mi me encantan, ya saben que a mi me me encantan todo lo que es tazas, vasos, esta es una palmera, este es un vaso rojito bien bonito, esta es una piña, para tomarme una piña colada, así que pues muchísimas gracias a la persona que me lo envió, me dijo no de nombre botanitas, entonces no voy a dar nombre verdad, muchísimas gracias, esta muy hermoso, esta bello, bello, lindo, muchísimas gracias de verdad, yo soy muy agradecida por lo que me dan, cuando lo hacen de corazón, cuando me lo envían de corazón, me dice que esa persona que me lo envió, me lo dio con todo su amor, así que pues muchísimas gracias, hasta la Florida, saluditos, que Dios te siga bendiciendo en grande, muchas gracias, miren que hermosura, miren, miren, esta bello, me encantó, que Dios te siga bendiciendo mucho, así que pues nada, les deseo una bonita noche, y a mi me encantó, déjame ahí en tus comentarios, a ver si te encanto a ti, y además de eso, miren, miren que lindo, encienden, miren que precioso esto, miren, esta bello, oh my God, esta super cute, así que muchísimas gracias, 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 de verdad, me encantó la palmera, miren, para tomarme ahí, este, que es una piña colada, en el vaso una cervecita, y en la piña, también otra piña colada, porque no, verdad, así que pues nada, muchísimas gracias, está bien bonito, soy muy suertera, para que me regalen cosas, miren que hermoso esto, miren, miren que bello eso, está chulo, precioso, muchas gracias, 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 está bello, me encantó.